Vos sabés, Manu, que en la última edición del Rosgam, que pasó hace muy poquitos días, hubo un anuncio muy, pero muy importante para la actividad ganadera. La creación del forward ganadero. Estamos hablando de futuros. Y si vos pensás, en Estados Unidos esto es patrón para el negocio de hacienda de invernada. En Brasil está muy instalado. Vos hablás con cualquier brasileño, con cualquier frigorífico brasileño que está verticalmente integrado, completamente integrado, que hasta engorda hacienda, que hasta tiene campos de cría, y que van a buscar invernada. Y ellos trabajan con futuro, con precios de futuro. Me parece una herramienta, vos lo dijiste, herramienta significativa para el futuro de la actividad en el país. En alguna otra ocasión ya se ve intentado esto en la Argentina. Yo creo que en su momento no prosperó esto del forward por desconocimiento. Lleva un tiempo, ¿no es cierto? Seguramente hasta que se adapta el productor. Yo creo que esto entra por información. Hay que instalarlo desde el punto de vista informativo. El productor tiene que hacerse a la cabeza de que esta puede ser una excelente herramienta, un excelente servicio, para defender mejor lo que viene. Es un beneficio, ¿no? Se gana confianza, algo parecido pasó también con los remates televisados a lo largo de los años. Fue una tendencia que se consolidó. Exactamente. Por ejemplo, Rosana. Y por eso estamos en contacto con Rosario, con Julio Calzada, que es director de informaciones y de estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Julio, ¿cómo te va? Buen día, un placer saludarte. ¿Qué tal, Silvio? Buenos días. Un gusto saludarlos. ¿Cómo andan ustedes? Pero nosotros muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Muy contentos lanzando el contrato forward que vos estabas comentando, un emprendimiento que estamos llevando adelante, la Bolsa de Comercio de Rosario, con el Rosgam. Acá la idea concretamente es poner a disposición de la cadena instrumentos que permitan financiar a la cadena. Y bueno, arrancamos con este contrato de forward, donde la idea concretamente es que filoteros y establecimientos de invernada puedan comprar anticipadamente los animales, fijando precio hoy o conteniendo también la posibilidad de fijarlo más adelante, al momento de la entrega de los animales. Y con la idea de que este contrato sirva para que el productor ganadero, para que los establecimientos de cría puedan financiarse. Y en ese sentido es un contrato muy flexible, abierto a posibilidades de financiamiento donde el financiamiento lo pueden dar los propios consignatarios de Rosgam, también podrían darlo, por ejemplo a los propios filoteros, a través de anticipos a los productores. Estamos hablando con entidades bancarias que también podrían llegar a participar de este emprendimiento, aprovechando el contrato que se registraría en la Bolsa. Y también existe la posibilidad de que ese contrato pueda servir para ir a los mercados de capitales, poder armar fideicomisos ganaderos, ya que la cesión de los derechos de cobro de ese contrato le permitirían al productor financiarse. Es muy importante esto, vos sabés que es muy importante. Ya veníamos sabiendo de que había, en las últimas campañas, en las últimas zafras, negocios pactados a futuro, con entrega determinada, predeterminada, cuando arrancaba, por ejemplo, la zafra, se entregaba el ternero en marzo, abril, ya con un precio prefijado. Pero bajo el paraguas del Rogán, de una entidad como la Bolsa de Comercio, me parece que le da un marco distinto al negocio. ¿Cómo lo ven ustedes, Julio? No, lo vemos con mucha expectativa. La verdad que el sector ganadero es un sector que ha sufrido mucho, la falta de financiamiento, la Bolsa al tener una sociedad fiduciaria específicamente, que es Rosario Fiduciaria, y tener el mercado de valores de Rosario, tienen la posibilidad de implementar estos instrumentos para el mercado de capitales. Pero los que han demostrado interés son las entidades bancarias también, con las cuales estamos conversando, porque nos parece un instrumento sumamente útil, principalmente para darle previsibilidad. Es decir, hay un cambio también estructural que se está dando en la ganadería, la gente de la ganadería lo conoce. Anteriormente, los feedlots, los establecimientos de Invernada estaban comprando animales entre 100 y 150 kilos, y en este momento están comprando mucho más animales entre 170 y 220 kilos. Esto hace que el productor ganadero tenga más tiempo el animal en el campo, y por lo tanto tenga más gastos y tenga que afrontar mayores erogaciones. La idea concretamente del foro del ganadero es a través del financiamiento poder darle una mano para que pueda tener el ternero y poder entregarlo el segundo semestre del año que viene. ¿Vos sabés qué es fundamental esto que dice Julio? Porque es verdad, a partir del aumento del peso de faena, el criador no tuvo mejor alternativa que aguantar un poco más ese ternero en el campo para darle más kilos y que pueda entrar a jugar firme el filotero que de ciclo de engorde tiene 90, 100 días aproximadamente a nivel promedio. Y esto te descapitaliza porque vos tenés que sostener, tenés que poner más plata para que ese ternero llegue a 170, 180 kilos, que es un proceso más lento con pasturas naturales, y por lo tanto la necesidad de hacerse de manera adelantada del dinero para sostener ese ternero y venderlo de la mejor forma posible. Esta me parece que es una alternativa muy, pero muy importante, ¿no? Sí, sí. Además el contrato es un contrato flexible, o sea que pueden... Es un contrato que se registra en bolsa y que pueden incorporarse las cláusulas que las partes consiguieran conveniente. En ese sentido va a ser un contrato, es un contrato formal, pero un contrato TC que puede incorporarse cláusulas para ajustarse a las modalidades. Nos parece que va a ser una muy buena ayuda, un buen elemento, porque además estos contratos van a tener el servicio del Tribunal de Arbitraje de Rosgan, con lo cual cualquier diferendo entre las partes, experto, gente que conoce el tema ganadería va a poder dictaminar rápidamente, con bajos costos, sin necesidad de ir a la justicia, y con arreglos amigables, que de alguna forma es lo que necesita el sector, bajar costo y bueno... Julio, ¿tiene alguna proyección hecha, algún ejemplo, se puede improvisar respecto a qué beneficios concretos, por ejemplo, tendría un productor si se suma a esta iniciativa, si utiliza esta herramienta? Nosotros en cuanto tratamos, todos nos preguntan, bueno, qué perspectiva, qué expectativa tienen respecto a los resultados, tratamos de ser moderados. Lo que nosotros vemos es que muchos consignatarios de Hacienda hoy por hoy celebran operaciones de forward, están celebrando a un nivel muy informal, o sea, con una ojita prácticamente no se firma entre las partes. Nosotros pensamos que todo lo que haga la formalización, al registro en bolsa, a la posibilidad de tener un tribunal de arbitraje, es una herramienta que le va dando más seguridad a la operatoria y va dando mayores volúmenes de financiamiento. ¿Esto ya está instalado, ya empezó a funcionar, Julio? Sí, sí, nosotros tenemos dos modelos de contratos, yo una de las cosas que no te había comentado es que tenemos otro modelo de contrato también para el gordo, para el animal de faena, con lo cual tenemos muchas expectativas también, de que filoteros con frigorífico también puedan calzar financiamiento con bancos para la etapa siguiente, ¿no es cierto?, para el gordo. Ya nosotros tenemos... Qué importante esto, perdón que te interrumpa y ahora te dejo, qué importante para el filotero que puede calzar precio con la invernada y calzar precio con el gordo después, hacer una cosa más, que tenga mayor certeza el negocio para ellos. Sí, sí, sin duda, me parece que acá la previsibilidad en un sector que ha tenido muchas dificultades de financiamiento y de previsibilidad, me parece que va a ser un pequeño aporte, pero un aporte que si se va generalizando va a ser importante para el sector. Digo, aquellos productores que se empiecen a interesar por esto, criadores sobre todo, tienen que consultar a los muchachos del Rosgan, particularmente a los consignatarios que operan allí. Sí, sí, estamos a disposición para lo que necesiten, no tienen más que llamar a Rosgan, ahí está Raúl Milano, el director ejecutivo, Laura Nefe, se comunican conmigo, les explicamos un poco cómo es el sistema y estamos abiertos también a que nos aporten distintas sugerencias para mejorar el producto. Nadie mejor que los propios productores que son los que saben del negocio como para poder pulirlo y de alguna forma que esto sea una herramienta sumamente útil para el sector. Esto recién empieza a caminar, Julio, le deseamos desde aquí, que tengan el éxito que ustedes pretenden para desarrollar esta actividad porque sabemos puede ser de un beneficio notable que se reparta en toda la cadena productiva y comercial. Los vamos a seguir molestando bastante seguido para ver cómo sigue evolucionando todo esto, ¿no? No, por favor, ninguna molestia. Al contrario, el agradecimiento nuestro a todos ustedes porque la difusión a nosotros nos ayuda enormemente a tomar contacto con los productores y además a tratar de mejorar este servicio que esperemos sea de gran utilidad. Fuerte abrazo, Julio. Saludos a María Laura por allí, que es una gran facilitadora. Bueno, bueno, le doy tu saludo a María Laura. Un abrazo para todos, que sigan todos bien. Igualmente. Tenemos hasta las 10, mucho más, ¿eh? Hacemos una pausa cortita. Ya regresamos.